Los músicos te necesitan. Ahora que estás todo feliz compartiendo tu imagen de tu año en música y presumiendo orgulloso que escuchaste más de 30.000 minutos de Dua Lipa en Spotify, creo que es importante que sepas que no estás haciendo lo suficiente. Al menos no para los artistas independientes. Sí, todos tenemos a un primo con una banda de rock alternativo, a un amigo de la primaria que compone canciones de amor o a una amiga que canta en barecito. Pero tiene su proyecto de solista. En realidad todos queremos que les vaya bien, pero al igual que su mamá pensamos, la neta, como músicos se van a morir de hambre. Es que estoy muy angustiada por ti, hijo. A ver, dime, ¿de qué vas a vivir, hijo? Y tenemos razón. ¿Sabías que para ganar 30.000 pesos en Spotify y no tener que vivir con 8 roomies en La Condesa, un artista debe generar 200.000 reproducciones de su música cada mes? Si consideramos que en promedio una banda tiene 4 integrantes, esto quiere decir que para poder vivir de su música, la banda tiene que conseguir más de 5 millones de reproducciones en un año para que ninguno de ellos tenga que conseguirse un trabajo de verdad. Y sí, adivinaste. Esa es una de las principales razones por las cuales en el Top 20 de México, 19.5 canciones son de reggaetón que solo dice Dale, Taki, Baby, Duro. Los artistas se ven obligados a tocar lo que vende, porque lo que tocan no vende. Entonces, ¿cómo esperamos que existan nuevas propuestas musicales si se mueren antes de haber nacido? Porque aunque es verdad que hacer música hoy es más accesible, vaya, puedes grabar en tu sala con tu iPhone y tener 10 veces mayor calidad que los Beatles en Navy Road. También es cierto que hacer música no solo no es un buen negocio, sino que además cuesta mucho dinero comprar una guitarra, un micrófono, un amplificador. Eso sin contar el tiempo que toma ensayar, estudiar, componer, grabarte, subirte a YouTube y sentarte a esperar a que un oído perdido te encuentre. Pero este video no es para regañarte, es para ayudarte a ayudar. Si quieres ser parte de la solución y no del problema, aquí te dejamos 5 cosas que puedes hacer para ayudar a los creadores independientes a seguir teniendo oportunidades y creando la música que tanto te gusta. Escucha su música. Parece obvio después de lo que acabo de decir, pero cada reproducción cuenta para que su sueño siga. Agrega sus rolas a tus playlists del gym, del trabajo, del coche, para trapear. Recuerda que aunque ya no compras canciones, la música sigue teniendo un valor. Vea sus conciertos. Hoy en día los shows en vivo son una fuente de ingresos más importante que vender discos. No seas prangana y paga tu cover. Y si puedes, incluso compra algo de merchandising oficial. Tampoco seas esa persona que pide cortesías, ni mucho menos esa que dice Avísame cuando toques y se queda viendo Netflix ese día. Comparte e interactúa con su contenido. Regálales un share, un like, un emoji, un comentario, lo que sea. Hoy en día las redes sociales son uno de los principales medios de difusión de los creadores independientes y los shares no cuestan. Incluso si tienes algo de tiempo, dale click a los anuncios que salen en sus videos. Así los ayudarás a ganar un poco más de dinero. Promueve su música. Compártela en Instagram. Úsala para tus videos. Pon las rolas en las fiestas. Dedícasela a alguien. Promuévelos con el mundo. Te lo van a agradecer. Colabora con ellos. Todos tenemos algo que aportar. Tal vez no seas Timbaland o Kanye West, pero siempre van a necesitar un abogado o un fotógrafo o un contador. Hay muchas formas de apoyar a que tu artista dé el siguiente paso. Te aseguro que el día que levanten un Grammy y te agradezcan en su discurso, habrá valido la pena. La música solo ocurre cuando existe quien la escucha. No dejemos que se mueren los oídos de sus creadores. No dejemos que se mueren los oídos de sus creadores.